hola qué tal amigos y amigas lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores ya si es verdad que la situación con los nacionales haitianos se acaba de salir de control hay mi madre noticia de último minuto señores increíble pero cierto lo que está sucediendo con los nacionales haitianos como podemos ver en pantalla señores este nacional que ven ahí con el poloche rojo que tiene un machete en mano estos sujetos invadieron una propiedad ajena y esto no la quieren abandonar dicen que prefieren perder la vida porque ellos no van a salir de ahí así que está la situación señores con los nacionales haitianos tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando y eso no es todo señores porque también los dominicanos se van a tirar para las calles este domingo para para que se acabe la migración ilegal y que los haitianos decidan irse por su cuenta o lo vamos a sacar casa por casa pero antes de entrar en materia con estas informaciones quiero pedirte que te suscribas que actives la campanita de notificaciones comparte esta información para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país así que sin más señores comencemos con las informaciones antes de entrar en materia vengan a ver este vídeo que está viral en las redes sociales donde una agente de la djc le rompe el vidrio a una guagua pública señores vean este vídeo mira mira ese es el ame del torito mira mira ese es el ame del torito mira el torito mira estamos en el torito estamos en el torito también estamos en el torito mira lo que hace la misma mira mira rompió un cristal mira con una guagua una guagua llena de gente miren una guagua llena de gente mira agarró y rompió el cristal miren con personas no te vayas para tu nombre cuál es tu nombre cuál es tu nombre atención tolentino mira pero dime cuál es tu nombre mi amor porque tiene la verdad que la situación en la república dominicana está difícil ustedes creen que eso es posible supuestamente el joven le va a tirar la guagua a la me y ésta reaccionó de manera violenta y le explotó el vidrio de adelante señores con persona a bordo como podemos ver en pantalla esta guagua estaba repleta de personas ustedes creen que estuvo correcto lo que hizo este amé y qué medida tienen que tomar las autoridades con relación a este caso cualquiera que sea tu opinión no olvide dejarlo ahí debajo en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta comparte comenta deja tu me gusta para que este vídeo llegue donde tenga que llegar y se haga justicia pero la noticia no termina señores agárrense que ahora es que viene lo fuerte vengan a ver este vídeo señores y prepárense que en cualquier momento va a explotar la bomba con los nacionales haitianos podemos ver en pantalla señores como ven ese nacional haitiano está revelado pues éste se se autopoclamó dueño de unos terrenos entonces los dueños fueron a sacarlo y miren como éste reaccionó con machete y botella en mano éste dice que prefiere morir antes de irse de su supuesta tierra señores ustedes creen que eso es posible pónganse los pantalones que en cualquier momento esto puede explotar ya los nacionales se están revelando miren lo hay señores como están amenazando a los dominicanos o se van o lo matamos ustedes creen que eso es posible qué opina usted sobre estas declaraciones y qué medida tienen que tomar las autoridades y el pueblo dominicano cualquiera que sea tu opinión no olvide dejarla ahí debajo en la caja de comentario porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores agárrense agárrense los pantalones porque se le pueden caer con estas declaraciones que te voy a mostrar a continuación así que quédate hasta el final porque ahora es que viene lo fuerte muchas gracias buenas noches buenas noches a todas las decisiones exacto al mismo que va que te que el marzo si se acepta la reforma a la reforma constitucional lo que la gente no está pensando es que nosotros vamos a perder el derecho del agua lo cual lo tenemos ahí como derecho a la constitución por eso es que están para mí esperando para vender esa parte de océano porque realmente no pertenece como pueblo entonces yo cambiar es una constitución pero hace yo más fácil vender el país por pedazos no va a quitarle no mira yo mira yo me informe bien con un abogado mira resulta que lo de la constitución no tiene que ver con con el acuerdo marítimo eso es algo aparte y otra cosa otra cosa mira hubieron cuatro jueces del tribunal constitucional que votaron en contra de eso y los otros negociaron y dijeron que sí seguro le dieron algo por detrás pero ahora nos toca a nosotros hacer lío para que no se haga exactamente exactamente que es ahora que hay que hacer que tirarse para la calle así porque así uno sentado su casa no va a resolver la costa para que sepa entonces yo le estoy diciendo yo le dije a mi mamá también otra otra cosa como que empiezan a hacer tasear las personas de lo impuesto entonces yo me pregunto como un pobre va para impuestos en una casa que se bajó por años para hacerla así es eso es un abuso cogieron miles de millones en préstamos de que para el clima pero no tienen la no tienen la montaña del clima tú sabes para que tú sabes para qué clima pues yo agarrar y tirar un viaje de gente recoge botella de agua cuando hay una indomación en eso se van a ir 600 millones gente que ya se le está pagando su cuarto para ganar ese trabajo entonces nosotros no vemos que hace un nuevo desagüe nosotros no vemos que están haciendo algo ecológico para evitar una desgracia esos cuantos nadie sabe por qué van no no están evitando que no destruyan la montaña con la mina o que no destruya en la fauna con la descobertación ellos no están ellos no están invitando nada de eso entonces para qué está cogiendo el dinero si no van a hacer nada entonces para mí eso fue una burla hacia el pueblo así es y gracias por tu trabajo sigue para adelante yo te bendiga y te cuides siempre amor muchísimas gracias y bendiciones también va para la convocatoria 27 yo estoy en pensilvania quisiera aunque quisiera pero yo le dije a mi esposo de que gane tron yo sé que el pueblo lo que está evitando ahora mismo una intervención militar y cuando nos tiremos realmente para la calle y voy a tallo donde por delante así muchas gracias y bendiciones que pasen buena noche mi hermano ángelo estaba loco por verte por toparme contigo mano al primero al salvador que está primero que tú buena buena saludos buenos saludos cómo está ángelo estamos bien un poco con gripe pero estamos bien ok bendiciones bendiciones hermanos yo quería hacer una observación yo sé que tú eres un hombre con mucho carácter pero quiero que tú tenga más carácter que hable un poquito más duro porque aquí era la persona se le escucha más cuando habla con carácter como habló esa señora ese día ahí en la vista que se hicieron en el congreso que habló bien fuerte y la gente le gustó y se hizo se hizo viral no que todavía se mira por por lo menos tiene que hablar con más carácter más carácter o sea de cuando tú vayas a hablar de eso de por lo menos cuando tú vayas a hablar de de las parturientas haitianas que hay que decir que eliminar lo que los estudiantes haitianos que estaban ocupando las escuelas también hay que hablar con carácter también no sé que hay que eliminar todo eso y otras cosas también que santiago matías se te ofreció se ofreció se ofreció al antiguo a lo dominicano a los foques para que ustedes usarán sus medios sus canales digitales y yo no yo no veo que para la marcha del 27 usted usted han tenido la oportunidad de que de que ustedes accedan a lo que él al propósito que él le hizo ustedes lo que pasa es que tú sabes cómo que esa gente hace en su boca como sabe que su boca que eso es lo que esa gente hace para montarse en la ola eso no no es verdad no pero tú no estás haciendo el programa tú no tú o sea tú no ha ido allá o sea no te nos han ofrecido o sea él se ofreció pero tú no no ha ido allá para para darle motivación a la a los dominicanos para que vayan a la marcha por medio de sus medios digitales vamos a ver porque yo me invitaron allá pero cuando me invitaron me invitaron con otras personas que los que se pusieron a pelear yo yo vi el pleito que se yo vi el pleito que se armó ahí ya lo sabes sí entonces yo quiero que yo quiero personalmente que tú le dé más que hable con más carácter y si hay que dar palmetazo lo que hay que quedar para que no sea porque la persona cuando tiene más carácter es que la persona más lo escuchan y tú tienes carácter mira tú tienes donde tú tienes un don un don tremendo de de arraigo desde atrás de atraer personas por tu forma de ser me entiende pero con un poco más de carácter yo creo que tú vas a historia aquí en este país como uno como un pilar como lo fue con pablo duarte cuando organizó la sociedad secreta latinitaria así que vamos a hacer como la sociedad secreta latinitaria la antigua orden dominicana para volver otra vez a hacer historia para que para eliminar a los enemigos históricos que hay que o sea hay que sacar los enemigos históricos de aquí para que para nosotros vivir feliz porque yo no le dé ya para que sigamos pasando túnel que ya casi voy a cerrar todo y si abrigado no está abrigado no pues eso lo que quería decir que debe con más carácter y vamos para adelante muchas bendiciones está bueno ahí ángelo quería toparme contigo y como hemos hablado señores de ya te doy el turno jo mire hemos hablado de la entrega territorial marítima que nosotros estamos sufriendo en otro país que no podemos permitirla ya que si le permitimos eso a países bajos que lo vamos a permitir a puerto rico a las islas británicas a jamaica e incluso creo que tenemos frontera marítima con venezuela y con varios países centroamericanos entonces eso es algo nosotros no podemos permitirlo aquí hay que está claro de eso aquí nosotros no podemos hacer negocio en papel ley o a menos que le hayan dado algo por letra a alguien por nosotros no podemos aceptar eso ahora tenemos la oportunidad que a diferencia cuando se aprobó el negocio de la barrigol que no había redes sociales como ahora ahora no podemos comunicar difundir cualquier firma o negociación que vayan a hacer así que atento para este 27 de octubre a la una de la tarde parada del metro joaquín balaguer para que nos juntemos todos y veamos cuáles son las directrices a seguir de los próximos pasos contra la entrega territorial marítima y cualquiera de los otros pasos dependiendo también como les dije a ustedes de lo que se haga este domingo lo que se apruebe este domingo la constitución hacemos un llamado hay que ver qué es lo que va a aprobar y después de eso entonces nosotros convocamos miles de personas pero hay que saber qué es lo que se va a hacer y eso lo vamos a decidir este domingo 27 a la una de la tarde parada del metro joaquín balaguer al lado del ministerio de educación vamos con hoy luego joven al bien hoy a ustedes lo que queda ustedes van hablando ahí porque ya después de tener encerrar como tú también hermano mira va voy a antes de hacer antes de mil ambos antes de mi lambonería mi proceso de hacer te voy a decir una cosa primero el acuerdo de que se hizo con los países bajos viola dos principios básicos uno de la onu y otro de la constitución lo primero es que en ese acuerdo no se hace la observancia de que nosotros somos un país archipiélago archipiélago que somos parte de un archipiélago lo otro es que la constitución dominicana contempla que la soberanía territorial y marítima de la república dominicana es inalienable o sea ningún negocio ningún gobierno incluso el pueblo dominicano no lo puede negociar porque como tal a las generaciones la de la proporción territorial y marítima de la república dominicana inalienable segundo viene el proceso de lambonería primero yo decidí que tú eres mi líder porque por tu calma tú definitivamente hay que saberlo tú no era una puerta era una persona pragmática y muy introspectiva pero tú tienes algo por si ustedes no lo habían notado en el movimiento trinitario estaba duarte que era el ideólogo estaba sánchez que era el abogado politólogo y estratega y estaba el de lo el de lo de king con que era mella o sea la parte importante de que en el momento dijo mierda todo y tiro el trabajo caso y vamos a darle para arriba todo el que se estaba echando para atrás yo dije en un live el otro día que yo ya lo tengo posicionado a todos ustedes a ti te tengo como el moralista poco hablador y el que se entrega que era dual de juvenal definitivamente tienes que ser sánchez y me ya tiene que ser obligado entonces yo no siempre he dicho que yo no estoy de acuerdo con con la parte de que la antigua orden con movimiento o como movimiento actualmente si lo veo a futuro se se inmiscuye en en asuntos y aspiraciones políticas para eso tenemos definitivamente joven al político de nacimiento lo que dejaste de su tiempo de lado a punto y no tiene la vida oye me oye me oye me oye me tuve oye me tu agarra y vende a cualquiera y lo pone a caldera lo cuarto o sea el punto de controlada con peón que tiene bien es entonces ángelo tu discurso me encanta tu sobriedad pero yo te sentí como medio nerviosito la última vez se lo dije a joven al pero donde en el en la cara ya con los ladrones si eso yo eso lo note también pero yo no estoy de acuerdo al igual que tú dijiste y veo que ha sido muy sobrio en eso yo no estoy de acuerdo en que en mi escuchamos abuca fortuna y abuca sonido en en la antigua orden pero en yo quiero felicitarte y hace un tiempo ya decidí que tú era mi líder aunque tú sabes que yo siempre funcionó como el sexto hombre de los israelíes yo soy el negativo del asunto y el que siempre está investigando pero yo te voy a decir algo ángelo yo me siento muy orgulloso de ti y quería decirte lo en tu cara primero por tu sobriedad tu ecuanimidad y esa capacidad que tú tienes de sin ofender a las personas frenarlo en seco yo creo que la señora que habló en el cosa me sentí muy sentí mucha admiración por la profesora pero creo que ella al fin y al cabo se le subió la fama a la cabeza al hablar yo soy yo la voy en un avión programa diciendo de que él y yo soy muy sincero en eso yo creo que lo más difícil ángelo y esto con esto finalizó para dejarlo en al lo más difícil ángelo es entender lo siguiente el que dice que el dinero y el poder no cambia nunca ha tenido poder ni ha tenido dinero y yo quiero que tú tomes el ejemplo de mao tomes el ejemplo de este de lo vietnamita que no me acuerdo cómo se llama pero te voy a decir qué ejemplo tú vas a tomar el oído tú siempre lo debe tener en las personas que te rodean porque el poder ciega y ahora mismo tú estás pasando tal vez por uno de los peores momentos de la antigua orden desde mi punto de vista y tú sabes cuál es la alabanza muchos que van a querer lucrar de lo que tú has logrado con tu oído y tu familia en el pueblo debes tener mucho cuidado desde las ofertas supuestamente sin 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 búsqueda de beneficios desde la persona que éste se te acerque y te voy a dar el único consejo que tal vez te podría dar ten mucho cuidado porque los enemigos no traicionan quienes traicionan con los amigos toma el ejemplo de duarte toma el ejemplo de sánchez y toma el ejemplo de mella que los tres tienen algo en común terminaron o pobres en la miseria muertos o desmeritados y desacreditados ángelos tranquilo que aquí no estamos haciendo otra república lo que estamos tratando de arreglar la que ya está y el problema no es el problema es a quién no te estamos tratando y qué interés ustedes están afectando tú me entiendes el problema no es para ayudarte con algo mira lo que nosotros estamos haciendo a mí me impresiona tanto que la gente se está haciendo eco de esto lentamente y le está llegando al pueblo y lo que da miedo tú sabes lo que es que nosotros estamos del lado correcto de la historia defender la dominicanidad defender que la inmigración ilegal es un crimen para destruir el pueblo haitiano para que quieran hacer lo que quieran con haití es esa lucha que nosotros estamos teniendo hoy para que haití recubre recobre su orgullo y haga su país en su país no de gente no dejan a nosotros tranquilo que la inmigración ilegal que no es la solución en la república americana que república dominicana puede tener la inmigración que quiera pero la que ella quiera sin afectar los dominicanos y sin cantar el trabajo es lo correcto y nosotros estamos del lado de lo correcto lo que te quiero decir nosotros estamos del lado de lo correcto y si eso molesta porque nosotros seamos los interlocutores otros serán los interlocutores porque que definitivamente este es el lado correcto de la dominicanidad ahora mismo decía le haití que le vaya bien en haití y que república dominicana tenga la inmigración que necesita ya punto y aparte no hay que decir más nada no hay que no hay que tener accesorios no hay que tener y eso es el pueblo entero dominicano que tiene que decirlo haití que le vaya bien en haití y que arregle su país que arregle su problema nosotros no somos culpables de los problemas de haití 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 debió haber elegido un presidente en el 22 y todavía ni siquiera elegido un presidente y por eso nosotros estamos marchando este domingo 27 porque aquí no se le puede bajar al asunto de la inmigración ilegal por más que quieran poner accesorios que la con un congreso que la jodienda 20 mil cosas no quieren distraer y hoy tal magro aquí metiendo presión para que república dominicana baje la guardia con el asunto de las repatriaciones eso no se puede tener aquí lo que hay que desearle lo mejor al pueblo haitiano como van a arreglar su problema ellos son los que saben ese su país ellos que resuelvan su problema pero nosotros no podemos ser los profesores de haití y decirle lo que ellos tienen que hacer nosotros no somos papá de ellos ellos que resuelvan su problema que bastante grandecito que son nosotros vamos a tener la invitación que tenemos que tener ya punto y aparte tú sabes lo que yo entiendo yo entiendo lo siguiente yo no y ustedes me dirán si yo estoy equivocado yo creo que haití el candidato el candidato de manchuria yo creo que haití es simplemente la vía para degradar república dominicana yo creo que ellos se han enfrentado con un pueblo que históricamente tiene ha tenido el valor de defender su moral su nacionalidad su costumbre sus creencias el problema del desespero ahora mismo es que yo no no creían que iban a salir del poder y ahora la presión se ha triplicado porque está claro que van a salir del poder y quieren mantenerlo con actos de poder yo creo que ahora que saben que nosotros tenemos gas natural que tenemos petróleo que tenemos esto la antigua orden dominicana la única institución real y lo digo a boca llena y todo el que me quiera decir lo que quiera que me importa pero la única organización que yo he seguido y que realmente tiene representantes que son del pueblo y para el pueblo es la antigua orden dominicana yo creo que la intención es usar lo haitiano como lo han usado siempre como títeres para lograr que la república dominicana que por cierto no sé si lo oíste la noticia que nosotros somos uno de los mayores exportadores de oro yo no lo sabía por cierto y sé que no tan solo estamos regalando el oro sino que estamos regalando el torre estamos regalando nuestra plata todos los otros minerales que van cargados antes de la limpieza del oro pero yo creo que la antigua orden el último bastión que existe entre la república con tu tren de adulación que te lo agradezco no eres tú que tengas yo te voy a decir una cosa el trabajo muy sencillo aquí campeón el trabajo es preservar la república dominicana para pasársela a la próxima generación íntegra o mejor a la próxima generación o puede callar por mil años ahora mismo eso es lo que yo soy conservador y la gente siempre que me pregunta lo que pasa que yo soy conservador